Hola muy buenas, soy Diego de Gata Brass Band y estamos emocionados de presentaros nuestro próximo proyecto la grabación de nuestro disco Paraíso y queremos que seas partícipe Hace poco más de 4 años empezamos a tocar y no hemos parado durante todo este tiempo hemos compuesto nuestra música y por fin la vamos a grabar para que la puedas disfrutar desde cualquier sitio Pero la grabación de un disco es muy costosa y no tenemos apoyo de productora ni discográfica Es aquí donde tú puedes ayudarnos siendo nuestro productor o productora Con todas las pequeñas aportaciones podremos financiar los costes de grabación y la fabricación del disco además del diseño de la portada, la creación de los videoclips, etc. A cambio te daremos una recompensa diseñada con muchísimo amor para agradecer tu ayuda y por supuesto como productor del disco aparecerás en los créditos Así que si te gusta nuestra música y quieres ser parte de este proyecto entra en la web www.gatabrassband.com barra apóyanos y ahí encontrarás toda la información para realizar la contribución Cada granito de arena cuenta Esperamos que te unas a esta nueva aventura y tenemos muchísimas ganas de que puedas escuchar nuestro disco Paraíso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!